hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en todo gs70 para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de bajar el volumen y el botón de inicio aquí y ya tenemos aquí la opción de hacer una captura de pantalla podemos pulsar aquí en completo podemos pulsar en local para cambiar el tamaño de la captura podemos también pulsar aquí en pintada y dibujar sobre la pantalla podemos también pulsar aquí en la opción de siéntate libre y podemos elegir la forma de nuestra captura podemos también pulsar aquí en long para hacer una captura de pantalla más amplia yo voy a elegir la opción de completo pulsamos aquí en aceptar y ya tenemos la captura para verla hay que pulsar aquí deslizar hacia abajo para ver los las notificaciones y aquí tenemos la notificación de captura guardada cuando pulsamos en ella podemos ver la captura aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal